Encendemos, ahí está, nuestro canal de YouTube y presentamos a Sol Arellano en la sonrisa vertical. Bueno, siempre viene bien recordar que la sonrisa vertical es una columna radial que intenta escuchar música con mirada de género, si eso es posible. En este caso tenemos algo absolutamente nuevo, novedoso, sobre todo para melómenas ya veteranas cuarentonas. Estos sonidos me producen muchísimo interés y curiosidad. En este caso tenemos a Billie Eilish, que nació en Los Ángeles tres meses después del atentado contra las Torres Gemelas, así que pueden ir dándose una idea de cuán joven es esta artista. Hasta hace poco pensaba que las Spice Girls eran un grupo de ficción. Los padres son actores de clase trabajadora, de publicidades, de bolos. Y la familia todavía vive donde vivió siempre, en una casa muy modesta de dos habitaciones con un jardín. Ahí también aprendió a leer, a escribir y todo lo básico para su formación, no fue nunca la escuela. Para Billy componer canciones es una actividad de toda la vida, de toda la familia, lo hacen todos. Y escribió su primera canción a los 11 años, era una historia basada en la serie de zombies The Walking Dead. Al principio se había enfocado en la danza, pero dejó porque se dañó la cadera y de ahí proviene esta forma tan particular de moverse en el escenario. Tiene unos elegantes tics faciales también y es tan parte del total como sus looks y su pelo de colores, por ejemplo. El hermano se llama Phineas, tiene cuatro años más que ella, es actor y también tiene su banda. Y Ocean Eyes es la canción con la que apareció Billy en el 2016 y fue un pedido para la profesora de danza que quería coreografiar una escena y les pidió un tema original. Lo compusieron en un instante conjuntamente con Phineas, lo subieron a SoundCloud, la canción se hizo viral, generó nueve millones de reproducciones. Ella tenía en ese momento 14 años y el mundo comenzó a preguntarse quién es esta chica. Periscope Records, una disquera, se dio cuenta de que se trataba de algo realmente muy novedoso. La contrató y el clip de Ocean Eyes más nueve canciones más se convirtieron en un EP que se llamó Don't Smile At Me. Y más luego terminaron de cimentar la arquitectura para que llegara este segundo disco que lo está promocionando y que acaba de editar este año, que se llama When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Algo así como dónde vamos cuando nos quedamos dormidos. Exacto, cuando dormimos, exacto. El álbum expresa la versión más artística de Billy, más consolidada, más audaz también. También fue celebrado este disco por Tom Short, por David Rowe, por Lana del Rey, por Justin Bieber, el rock, el pop, todos los alternativos se rindieron a los pies de esta piba que blanqueó que recientemente padece el síndrome de Tourette y que lucha contra la depresión también. Pero ¿de qué va su música? Su segundo disco es Oscuro, habla de relaciones de los pibes de su edad, hay angustia, hay ansiedad, hay desencanto, hay un muy interesante uso de la ironía en las letras, un uso sobrecargado también de sonidos pop, electrónicos, de trap, de hip hop, tiene altas dosis de bajos, súper graves, esto es muy particular en la música que ella hace, un uso muy interesante de los graves. Sonidos guturales también, una interesante tendencia a los sonidos rotos y al uso del vocoder que es un sintetizador de voz. Claro, claro, modular de voz, bien, sí, tremendo. Las bases rítmicas de sus canciones son creaciones de la hermano mayor que acompaña a Billy en este viaje desde el principio, a este pop oscuro se le suma una imagen algo desencajada, desafiante de ella y rehúye de los estereotipos post hipersexualizados, la vamos a ver vestida con ropa toda enorme, enorme ropa deportiva, nunca la vas a ver arreglada. Las bases rítmicas, entonces, te decía que las compone la hermano, sus videos son brillantemente grotescos, todo el concepto es muy millennial y realmente canta muy bien, rapea con mucha convicción y tiene un carisma impresionante. Estamos hablando de Billy Ellis, les recuerdo a quienes se han sumado recientemente. El primer gran golpe del álbum, vamos a ir anotando algunas canciones en particular, se llama Bad Guy, que es una oda sinuosa y adictiva donde casi masculla las palabras, no duda en ponerse del lado oscuro de las relaciones. Creo que es uno de los hits de ella, ¿no? Exactamente, Bad Guy. Las morisquetas y su baile fervorosamente torpe del videoclip se completan con una joya pop apta para millones, pero el disco no termina ahí. Luego viene Sunny, que se anima a cantar una balada anti-Sanax, el antidepresivo. Luego viene Wish You Were Guy, clama por un desengaño amoroso en esta canción, que preferiría que quien la rechazó no fuera tan heterosexual, dice ella. Claro. Y en My Strange Addiction propone un diálogo en clave dance con sampleos de la serie The Office. Ahora vamos a escuchar ese, por supuesto. Sí, estamos escuchando un poquito, estamos pinchando un poquito el disco también. Estamos pinchando un poquito. Bien. Y When the Party Over construye un coro entre celestial y amargo con un estribillo perfecto. Así que este disco, recuerden, se llama When We All Far Asleep, Where Do We Go? A dónde vamos cuando dormimos. Tiene muy buenos momentos y es cuestión de darle tiempo para que te parta el medio. Realmente es un disco para escucharlo en su completo, o sea, no ir tocando temitas así separados. Ajá, qué bueno. Qué buena sugerencia, Sol. La verdad que muy buena la elección de esta columna, ¿eh? Bueno, esta artista entonces tiene una progresión geométrica. No sabemos hasta dónde va a llegar este fenómeno. Recién inicia. Unas cuestiones finales para contar de ella. Podría ser que es una hitmaker, le llaman ahora, creadora de éxitos, nacida en este siglo. Tiene la misma edad que el iPod, por ejemplo. Lo que básicamente explica esta facilidad que tiene para saltar entre géneros, para moverse también en cuanto a cómo vende su carrera, vende su arte. También es interesante en esta forma de trabajar que ella tiene que nunca se preocupó por tener un hit perfecto para la radio, por ejemplo. Que era lo que estábamos habituados generalmente de las estrellas pop, ¿no? Claro. Que vendían una canción para la radio, para hacerse conocidas. Ella propone un álbum y rompió como una artista de discos cuando se supone que los álbumes están totalmente muertos, obsoletos. Sí, sí, sí. Han caucado, sí. Se define también por la capacidad que tiene para comunicarse masivamente. Se mueve de una manera muy natural, totalmente incorporada dentro de los modos y el lenguaje de internet. Se dirige a las personas a través de videos, pasa muchas horas en Instagram, consume videos en YouTube como si fuera en televisión. O sea, estamos hablando de una chica que tiene 17 años. Uh, claro. Y ella promociona su carrera a través de estos canales, ¿no? Ella utiliza majestuosamente. Las redes sociales. Súper bien todos estos canales para comunicar lo que ella hace. Te quería contar, Sol, te quería contar, Sol, que hay audiencia en estos momentos de jóvenes que están escuchando muy atentamente la columna porque están maravillados con esta joven, ¿no? Con la Billie Eilish. Con esta joven. Y sí, es alguien muy novedoso. Su imagen, por ejemplo, es otro de los ejes en la que va a pivotear este triunfo que tiene esta artista. Recordemos, se llama Billie Eilish. Tiene una melena lisa, teñida de colores, poco y nada de maquillaje, como te decía anteriormente. Ropa unisex y súper grande. Y con esto vamos a ir cerrando. A Billie Eilish ha declarado en alguna ocasión que el concepto de género, tanto en la música como en las personas, le parece algo totalmente obsoleto, desfasado, absurdo. Y, bueno, ella es una representación absoluta y consecuente de estas afirmaciones. Así que, bueno, les dejamos la propuesta de esta interesante artista que recién arranca, chicos. Así que hay que seguirla. Popo oscuro para este jueves de macrismo asqueroso. Así que les propongo que nos sumemos al mundo, a la dimensión de Billie Eilish. Me parece muy bien. Es una muy buena propuesta, Sol Arellano. Te agradecemos muchísimo, como siempre, la buena onda de ponerte a buscar artistas que realmente merecen estar aquí en el aire y darle difusión. Que es algo que muchas veces decimos, ¿no? La industria discográfica muchas veces es cruel con el género, ¿no? Si es que hay que decirlo de alguna forma. Sí, pero lo estamos tirando desde abajo. Me parece. Amigo, ¿los dejamos entonces con Bad Guy? ¿Te parece ese tema? Sí, temazo, temazo. Nosotros detenemos...